hola ya vamos otra vez de camino y ahora vamos a un destino muy bonito es un paseo es un viaje de viaje familiar de un paseo familiar vamos hacia el puerto de san jose aquí en guatemala en el centro de américa en escuintla exactamente aquí va mi suegra ella siempre miren manejando allá va Dafne y aquí no se ve pero allá va la tía Lupe hola tía hola hola un saludo es la tía de la familia conozcan a mi familia ahorita vamos les voy a mostrar vamos por como es que se llama aquí San Pasores es uno de los municipios de Zacatepec que es muy cerca del pueblito histórico muy conocido muy turístico aquí en guatemala que se llama la antigua guatemala por este hermoso pueblito llamado Pastores aquí se dedican a al comercio de las de las pieles las las botas fabricación de botas exactas antiguo guatemala yo creo que antiguo guatemala es estar es mucho más conocido vean aquí aquí están los negocios también miren el tipo de casas que hay acá son todavía coloniales con el diseño antiguo de hecho hasta hasta sus calles son bastante angostitas como eran las calles antes vean ahí hay otro negocio de botas ahí va un señor con su rollo de piel esto es muy común en estas calles también hacen sillas de montar caballos vean esta casa es antigua acá quizá esta es una colonia moderna pero todas las casas tienen ese diseño antiguo vean qué bonito ahorita vamos a llegar a la ruta nacional 14 que es la ruta que vamos a tomar nosotros pero quiero mostrarles esta bota vean vean no sé si se logra apreciar quizá no se pudo apreciar muy bien pero esta es pues es como una escultura que tienen en la entrada de este bonito pueblo y aquí ya tomamos la ruta que nos llevará a nuestro destino final el volcán de agua en todo su esplendor vean esos otros dos volcanes que vemos ahí uno es el volcán de fuego y el otro es el volcán de acatenango vean vean aquí se ve el volcán de agua más grande porque ya lo tenemos cerca cerca es el de frente lo tenemos y aquí vamos a ver si lo van a apreciar aquí están estos otros dos el de fuego y el de acatenango aquí ya no sé ni dónde te ponen ese teléfono para que vean vean qué bonito se ve ahí para las personas que nos ven y son de por aquí y están en otros países vean qué bonito para que se recuerden de su país y las atracciones que hay en el 2018 hizo erupción cierto en el 2018 fue verdad si fue hizo hizo erupción el volcán de fuego aquí hubo una gran tragedia fue triste fue horrible nosotros vivimos a cuántos kilómetros estamos de donde fue el como a 35 kilómetros del volcán propio en el 2018 si verdad ajá y nosotros escuchamos un gran estruendo pero así fuerte 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 y de pronto empezó como a llover pero la brisa caía de una forma extraña y que si no era brisa era ceniza del volcán aquí fue una gran tragedia muy lamentable que sucedió aquí en Guatemala mucha gente murió mucha mucha gente murió murió soterrada quemada eh sus viviendas un pueblecito que quedó soterrado totalmente si de hecho vamos a pasar por ahí hace unos unos dos años quizá de verdad vinimos por acá y de verdad ustedes tal vez no lo vayan a creer pero el ambiente todavía tenía un olor a muerte de verdad a muertos pues era horrible exactamente mucha gente murió eh hubo escenas que se transmitieron por televisión eh que yo no sé ni cómo se lograron rescatar esas escenas pero la gente corriendo corriendo y todo detrás de ellos todos detrás de ellos vean está de hecho ah no sé dónde ponerme pero sí está activo está echando humo ahorita no se corre peligro porque no está fuerte pero en otra en ese entonces de noche se puede ver la llama rojita ahí encima del volcán voy a ver si les puedo hacer un zoom o ahí les pueden ver vean ahí se ve que está todavía echando un cubito vean cómo se ve la la fumarola se llama eso verdad vean vean imagínense ahorita pues no hay peligro alguno es una pequeña fumarola la que tiene el volcán pero en aquel entonces yo recuerdo que unos días previos a eso se se podía percibir de noche desde casa verdad la la gran llama roja roja de puro fuego que salía de ahí e incluso caía así como al como a los alrededores caía un poquito pero vean y se oían las explosiones y cuando explota un poquito tiembla la tierra tiembla y se sienten los pequeños sismos en la tierra pero nunca nunca o sea uno se acostumbra a vivir con eso pues yo me imagino que todos los habitantes de este sector se acostumbran a vivir con eso y jamás se imaginaron lo que iba a suceder en esa en esa fecha jamás jamás había mucha gente pues eh así como yo mostrándoles verdad había mucha gente que se bajaba de sus carros a ver y a tomar fotos a tomar video y pero no se imaginaron que de veras eso los iba a alcanzar los iba a alcanzar la verdad de y no iban ni siquiera a a poder contar la historia muchas cuantas fotos cuantos videos se han de ver eh no hemos no pudimos ver pero la gente que por la gente que que murió eso que triste mientras tanto miren el de agua allá lo siento como una nube bien bonita alotenango también pertenece a zacatepeque verdad acá hicieron eh evacuaron a muchas para acá evacuaron a muchas personas verdad había eh muchos eh albergues acá el centro de acopio también para pues hacer algo por las personas sobrevivientes a esta a esta tragedia mientras eh vamos eh avanzando vamos llegando al a la zona cero le llamaron ellos verdad la zona cero donde ocurrió la la mayor tragedia donde donde quedó soterrado el pobrecito bajo las cenizas bajo yo no sé si traía piedras también verdad porque yo recuerdo haber visto que escenas de piedras grandes grandes esto esto que ven aquí ustedes eso estaba lleno 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 de arena se llevó dos puentes que reconstruí exactamente imagínense se llevó dos puentes no había paso por este lado no había paso de hecho pues se cerró el paso se cerró verdad porque no no era apropiado pasarnos no había donde y estaban trabajando los rescatistas estaban trabajando en toda esta área de acá por muchos días por muchos días pero pudimos ver también a mí me dan ganas de llorar porque yo soy sentimental pero pudimos ver también como eh todo el pueblo de guatemala eh muchos países también empezaron a a recolectar ayuda para para acá para este lugar muchos venían a a ustedes vinieron también a dejarle comida a los rescatistas verdad si pues de parte de la iglesia de la que mi suegra pastorea pastoreaba porque ahorita ya está en otra eh trajeron prepararon alimentos y vinieron a dejarle a los rescatistas porque imagínense ellos pasaban días y noches trabajando duro y pues tenían que alimentarse y ellos les trajeron y así muchas instituciones y también en otros países se organizaron para poder mandar ayuda para la gente sobreviviente verdad y para también para los los rescatistas y los voluntarios porque también habían voluntarios la verdad es que fue una catástrofe quizá en este sector eh quizá no con la dimensión del terremoto que sucedió aquí en Guatemala de 1976 pero sí fue una catástrofe natural bastante bastante grande eh que tuvimos que vivir verdad lamentablemente otros más que uno y otros como les digo que no sobrevivieron esta es la famosa finca la reunión fue totalmente soterrada pero aquí y aquí habían personas como es un centro turístico verdad es una un campo de golf y es un hotel es hotel exactamente pero eh no sé si ustedes supieron verdad algunos guatemaltecos eh supieron que la administradora de este hotel logró evacuar a todos los que estaban ahí a todos los que estaban en ese momento logró evacuar incluyendo a su personal exactamente a todos y pues gracias a dios no hubo pérdidas humanas verdad y ahorita ya está funcionando otra vez pero imagínense cuánto cuánto tuvieron que invertir nuevamente para poderlo hacer funcionar pero gracias a a esta señora o señorita verdad que que a tiempo verdad por eso es que a veces uno tiene que ser prudente muchas veces somos imprudentes y dejamos y dice no pasa nada no pasa nada no pasa nada verdad seguimos creyendo que no pasa nada cuando ya tenemos eh frente a nosotros y relacionado esta es la zona cero no todavía no pero estamos llegando ya este es uno de los puentes que hace que sufrir este es otro de los puentes si este se nota que está nuevo este que viene aquí el puente Chile triste jaja que nombre más curioso este justo este porque aquí abajo pasa la pascadera que tardaba ah todavía todavía lo 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 aquí está este es este este mira ese fue el que se construyó se reconstruyó verdad o se construyó porque ese se construyó después de hay otro hay otro todavía este es el puente todavía como se dice la evidencia de lo que pasó hace tres años estamos por llegar a la zona cero yo creo que desde yo no he vuelto a venir desde esa vez que vinimos pero eso fue hace un año después creo que fue que nosotros vinimos y como les digo fue meses fue meses y se sentía de verdad una pestilencia porque mucha gente no fue encontrada pues o sea a muchos lograron sacar algunos cadáveres pero mucha gente no fue encontrada ya por lo peligroso este tuvieron que suspender la búsqueda si pues suspendieron la búsqueda que seguía el volcán seguía exacto haciendo erupción estamos entrando a la zona cero aquí se puede apreciar este camino vean este camino ese era el que iba para el otro puente puente que ya no existía o no se iba por ese lado o no se iba por ese lado y este es el nuevo puente miren con un nuevo nombre la fe ahí están las piedras vean las piedras imaginen si ustedes todo eso venía allá se puede ver el volcán no se si vean miren este camino que hace y venía todo esas piedras venían rebotando llevándose todo lo que tuviera en su paso vamos llegando justamente al pueblo que se llama San Miguel los López que fue justamente ahí ahí ruina vean vean esas casas miren esa hermosa casa una casa de dos niveles ahorita pues ya ya se ya se puede apreciar pero no se miraba no se veía nada 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 todo esto era lleno de casas ahora ya no hay nada miren ya ni escombros prácticamente solo los ya creció monte y se siente y se siente el olor el mero lugar pueden sentir ustedes o es o es no pero si se siente se siente se siente todavía ese olor ese olor de azufre de azufre ya es vean aquí las mismas piedras que cayeron están sirviendo de nos esperan aquí amigos miren me voy a poner mi mascarilla porque no solo porque no no solo porque de verdad yo les aseguro si ustedes estuvieran acá de verdad todavía hay pestilencia pero no sé si es cuestión mía pero yo si siento se siente verdad que se siente y fuerte fuerte miren ahora ya se puede ver esta condición pero esta condición no se me va para nada ahí está el portal el de agua el de la catástrofe de la ciudad el de agua de un lado y ya está para acá donde está el fuego donde está el fuego ah ahí está miren desde el fuego tirando su fumarola tirando su fumarola miren esta es la entrada para el fuego que puedes ver esta es la entrada que se tiene un beso ay Dios mío que se haya tenido misericordia de estas personas que se haya dado tiempo para arrepentirse miren que silencio que silencio total que es verdad me ha estado el botán vean por Dios santo vean eso vean eso si este ya es un pueblo fantasma imagínense puede encarar su cementerio porque no se puede sacar sí sí yo no sé si sobrevivientes que ponerle hayan sido dueños de esta casa y qué triste de verdad venir a su pueblo y ya no encontrar nada vieron familia se entera miren es un pueblo fantasma Dios santo nunca me imaginé estar yo en este lugar ¿no habías entrado a ti? no yo pasé yo pasé nada más miren eso una cosa bien fea quiero llorar imagínense lo que pasa en la naturaleza ¿verdad? yo creo que lleguemos hasta acá mi corazón no va a aguantar llegar hasta allá vaya a subir vean 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 Dios mío vean que pequeño volcán sí tan indefenso y tan bonito bonito ¿este no lo escala o no? no el que fue bueno el que está allá atrás este es el de acá final ese sí ¿verdad? imagínense yo imagino que esta era una calle principal ¿verdad? esta era la calle principal o sea está pavimentada vean está bien bonita pero ¿ya qué? ya no nos vamos de regreso y ahora ya se pueden ver estas casas ¿verdad? todas negras ya no queman todas negras no se miran pero un poste un poste de luz un poste de luz ¿verdad? eso ay Dios mío vamos caminando sobre la calle principal de San Miguel los Lotes ¿verdad? San Miguel los Lotes sí San Miguel los Lotes San Miguel los Lotes y Ayudemos a los que sobrevivir si ahora los árboles ya sacaron hojas nuevas Sí, ya están, reverdecieron, ¿no? Ajá, pero estaban quemados, quemados completamente. Miren, miren eso. Es increíble que... Es increíble todo esto. ¡Ay, hay pampas! Hasta las pampas florecieron. Reverdecieron. Reverdecieron o nacieron. Además, volvieron a nacer porque aquí no, yo creo que no podía. No había creado nada. No, nada. Sí, aquí no se podía pasar. Aquí no se podía pasar. Para nada, para nada. Yo, de verdad, espero que ustedes tengan una idea más o menos de lo que se vivió acá. Fue triste, lamentable. Y yo con ganas de llorar. Yo no me imaginé, de verdad, cómo es ahí adentro. Cómo era ahí adentro. Y no quise llegar hasta allá. Perdonen, tal vez, no pude llevarles más imágenes, pero sí, no aguanto. No aguanto mucho. Sigamos, verdad, siempre poniendo nuestras vidas en las manos de Dios. Vivamos, vivamos una vida de santidad, seamos buenos hijos de Dios, porque no sabemos en qué momento nos puede alcanzar un fenómeno natural como este. Estamos entrando a Escuintla, vean las palmeras, lo dicen todos. Miren qué bonito. A mí me encanta pasar por acá. Creo que es la parte preferida de venir a Escuintla, pasar por esta, como, alameda. Díjese tú. A ver cómo se le llama, pero ustedes se entienden. Qué bonito, miren. Esa palmerada. Esa palmerada. Vean. Ya se siente el ambiente tropical, calorcito. Chimaltenango está muy frío. Y imagínense aquí el contraste, porque a pocos kilómetros... A 55 kilómetros y ya está diferente el clima, vean. Miren, qué bonito. Ahorita estamos buscando un retorno para pasar a un restaurante, almorzar. Ya estamos aquí en el puerto de San José. Miren, 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 miren. Vean. Bueno, no se logra apreciar muy bien que se diga la caída del sol, ¿verdad? La caída del sol. Oigan, llegamos justo a tiempo para ver la caída del sol. Justo ahorita el sol se está ocultando. Vean qué bonito es el aje. Qué hermoso realmente. Y este es un nuevo día. Miren, qué bonito. Está saliendo el sol apenas. Son como las seis menos cuarto de la mañana. Y ya el sol está saliendo. Qué muestra tan bonita de cómo Dios nos ama tanto. Dice la palabra de Dios que Él hace salir del sol sobre buenos y malos. Así es de que. Gracias, Señor, por mostrarnos tanto amor, aunque no lo merezcamos. Los voy a dejar con esta hermosa vista hasta que salga por completo para que ustedes la puedan disfrutar así como lo hice yo. Así es de que. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bueno. Aquí es de la mañana. Vamos a ir. Y ya el sol. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Amén. 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 Amén.